Buenos días a todos, bienvenidos al seminario institucional del Instituto de Biología. Hoy tenemos un seminario muy especial, yo nada más les voy a dar algunas indicaciones de seguridad. Por favor en caso de alguna emergencia, el auditorio se tiene que evacuar, la mitad sale por esa puerta y la otra mitad sale por esa puerta. Y el otro anuncio es que esta semana tenemos un seminario extraordinario, el jueves a las 11, sobre técnicas de silenciación masiva y BDS. Entonces le voy a dar la palabra a Maruza que nos va a presentar en su plataforma. Buenos días, es para mí un placer presentar a la doctora Camille Tron. La ponente del día de hoy, la doctora Camille Tron es de Suiza, se graduó de doctorado en la Universidad de Ginebra sobre taxonomía sistemática en líquenes neotropicales. Su investigación incluyó estudios de taxonomía sistemática, evolución y ecología de los hongos de Sudamérica. Antes y durante su doctorado, trabajó como curadora asistente en el Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra. Y hoy comparte su tiempo entre el Centro Austad de Investigaciones Científicas en Tierra de Fuego, Argentina, y la Universidad de Florida, en Estados Unidos, en el laboratorio del doctor Matthew Smith. Su proyecto de doctorado, BERSA, sobre estudios de biodiversidad, biogeografía y el papel ecológico de los hongos en el suelo de los bosques de Patagonia. El seminario se titula Ectomico Risas, Trabajadores Silenciosos de los Bosques Andino-Patagónicos. Es un gusto tener a Camille aquí. Yo la conocí cuando estaba chiquitita, empezando su doctorado, y puedo decir que es una persona muy agradable, muy dedicada, y que es realmente un placer tenerla aquí con nosotros. Camille, por favor. Gracias. Buenos días. Me escuchan bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Antes de empezar, quiero agradecer al Instituto de Biología para darme esta oportunidad de estar acá hoy para presentarle estos resultados de mi postdoc que estoy haciendo en la Universidad de Florida en colaboración con el Centro de Investigación Austral de Trabajadores en Argentina y la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción general sobre las asociaciones victorocorrisas y su rol en la dinámica de los bosques. Después, vamos a hablar del proyecto que estamos haciendo en donde estudiamos esas asociaciones en el sur de la Patagonia. Vamos a empezar con un estudio de Economía, donde estamos viendo los factores que afectan a esas asociaciones. Entre otros, vamos a hablar de lo que pasa a lo largo de la lentes artes ordinales, que en el marco de Cambio Hipmático es un proxy para estudios de Cambio de Trabajadores. Y también, vamos a ver cuál es la entrada de la disponibilidad de los clientes en el suelo, y relacionando a esto, entender cuáles son las funciones de esas asociaciones en la dinámica de esos bosques. Y después, para acabar, después de muchos gráficos y tablas sin pre-values, vamos a acabar con algo un poco más divertido, y le voy a presentar unos resultados de las exploraciones psicológicas que hemos hecho, y también aplicaciones a la biografía de esos hongos en el mismo video de la Patagonia. Entonces, cuando uno habla de un hongos, se dice mucho que en realidad hay una diversidad principalmente grande, pero que por lo menos todavía no se sabe. Entonces, por lo menos la comparación con las plantas, hay todavía mucho para describir. Y la revista de Science, hace unos años atrás, también dijo que una de las últimas fronteras del conocimiento está en el suelo. Entonces, por eso, estudiar las micopisos es algo muy importante en la universidad, pero también en la economía. Las micopisos, como probablemente saben, son una simbiosis mutualista y que es beneficiosa para las raíces de plantas, los hongos y hongos del suelo. Lo que está pasando es que estos hongos en el suelo van a degradar la materia orgánica del suelo, no van a tener una fuente de carbono, van a encontrar esas ingredientes, los hongos como potássio, por ejemplo, que van a entregar a la planta el domio de una fuente de carbono que viene de la fotosíntesis de la planta. Lo que está pasando es que también van a entregar a la agua y resistencia a la proteína. Esos hongos en el suelo están en contacto en la punta de las raíces de las plantas, pero se extienden en el suelo, en una superficie que es mucho más grande que la superficie de las raíces. Y por eso van a dar a la planta una fuente de nutrientes de una superficie que es mucho más grande de lo que la planta tiene a los niveles de sus países. Existen varios tipos de micorrisas, hay que saber que más que el 90% de las plantas tienen asociaciones con micorrisas, entonces es una psicoisis que es sumamente importante también para las asociaciones de vegetales. Los dos tipos, digamos, más importantes o más generales que como se describen las micorrisas son las ectomicorrisas o las andomicorrisas. Se llaman así porque las andomicorrisas penetran adentro de la célula de la planta mientras las ectomicorrisas se quedan afuera. Un ejemplo de la importancia de las ectomicorrisas es la introducción de pinos en Chile cuando los colones vinieron de España a Chile, se lajaron con ellos semillas de pinos y trataron de cultivarlos ahí. Y nunca lograban cultivar esas semillas. Antes que un día, en el principio del siglo XX, llevaban plántulas que tenían suelo y al otro de ese suelo había las micorrisas que estaban específicas con esas plantas de pinos. Y ahí solamente pudieron, lograron introducir esa familia en el sur de Sudamérica y que de hecho hoy representa una coinvasión de plantas de la panaclináceas con también ectomicorrisas exóticas que también representan una cierta plaga para las ectomicorrisas que son nativos. Algunos datos sobre el worry y la importancia de los hongos hay que saber que tienen una origen múltiple que significa que evolucionaron en varias líneas de plantas y también varias líneas de hongos. Entonces, lo comparten con un asesor común. Es una diversidad tremenda en varios filos de hongos. También tienen una origen anciana. Tradicionalmente se piensa que originaron en el Cretaceae ocus junto a la familia acrinácea justamente. Pero hay estudios recientes que encontronan estas ectomicorrisas en siniosis o en hepáticas y en cuanto se botes. Es una publicación muy interesante que se puede leer si le interesa. Y que de hecho se está pensando que es mucho más antiguo que lo que se estaba pensando antes y que puede ser que ayudaran a la colonización del medio ambiente de gente con los plantas. Los hongos ectomicorrisas se asocian con barrios financieros de plantas, como lo dije, pero muchos son árboles. Árboles de bosques templados, corpinos, barrios, enzimas. Y en el sur, no topagasias. Se piensa que gracias a ellos se permiten grandes expansiones de bosques sobre un suelo que es sumamente pobre de clientes. En las aguas tropicas también se encuentran en familias como Miftasias, Bictorocarpasias, Seldalpiniesel. También hay en Yublandasias, acá en México. Y se piensa que para el favor de la dominancia de árboles ectomicorrisas sobre otras especies en el bosque que no son víctores de bosques. Lo que está pasando es que en esos bosques, eso es un ejemplo del Gamegur, donde tuve las hostes de la segunda expedición, se encuentra en el medio de un bosque, una selva tropical que tiene una alta diversidad de plantas, de repente un patch de árbol que es totalmente el mono específico de esa especie, Gilberto de Número. Se ve que hasta desde las plándulas hasta los árboles, casi 90% de las plantas no están de éstado. Lo que está pasando es Pego África. Pego, entonces para botánicos, este lugar me imagino que no es muy interesante, pero para mecólogos es sumamente interesante. Porque esos árboles no son específicamente asociados a una o dos especies de ectomicorrisas, pero a ver que 50, 100, es una empresa de árboles. Eso, de hecho, es una especie comestible ahí en África, que es una riega antagena. Entonces, se está hablando de una red, pongo una internet, porque lo que pasa es que adentro del suelo, no solamente los hongos están asociados a los países de planta, pero también van a ayudar a la planta a comunicar o a relacionarse con otras plantas, con sus plóntulas, y también a veces con plantas que son también ectomicorrisas, pero de otras especies. Entonces, es una red muy compleja, y se puede imaginar que hay muchas fuerzas también de competencia entre los árboles y entre las especies ectomicorrisas, que también están acá para sobrevivir. Pero para ponerlo un poco más simple, vamos a trabajar con ese sistema. Entonces, en el suelo tenemos, bueno, le pido disculpas, porque tengo algunas de las diapositivas que están en inglés, porque la dicen en inglés para publicaciones y como las leyes. Entonces, podemos meterlo en el cachocho que se puede entender. Entonces, tenemos una diversidad de hongos en el suelo. Esa diversidad de hongos se puede medir por la cantidad de especies que se encuentran en nuestra o la composición de esa comunidad que tiene en cuenta la abundancia relativa a que no nos tiene. Esos hongos, como les dije, van a degradar la materia orgánica en el suelo por hacerse transacción de enzimas extracelulares. Es la manera que los hongos comen, no van a absorber la materia orgánica, van a extraer enzimas y ahí se va a degradar en el suelo. Entonces, eso va a incluir la dinámica del bosque como cinco ingredientes, como también el establecimiento y la sobrevivencia de las plantas. Y eso también va a incluir la diversidad de hongos porque, por supuesto, la planta que entrega carbono a los hongos va a tener una influencia, pero también las propiedades del suelo como la habilidad de los clientes, el pH, etc. Entonces, el sistema que van a ser juro y, bueno, por supuesto, puede ir de los colonos. Todo está colaborando. Y nosotros nos interesa saber cómo funciona ese sistema, pero también qué está pasando cuando uno aplica una radiación, por ejemplo, a lo largo de una dentreada. Y para hacer esto, yo fui a vivir seis meses al año para los dos últimos años en el archipelago de Tenerife. Para los que no conocen, bueno, estamos en la punta sur de Latinoamérica, es un archipelago de complejo de islas que está definido al norte por el estrecho de Magallanes y al sur, por el pueblo de Ojo. Y la isla mayor, que se llama Isla Grande, la tierra de Tocó, que está compartida entre Chile y Argentina. ¿Por qué ir a la tierra de Tocó, para no hacer en el que lo hacen? Bueno, primero, para yo creo que la gente que está aquí entiende bien eso, para alguien que se interesa en la biodiversidad, de ir a lugares donde está poco conocida, también donde hay poca influencia humana, es un lugar interesante. Segundamente, en esa isla, hay fuertes gradientes climáticos y altitudinales en pocas distencias. Se ve acá que estamos al final de la cordillera de los Andes, y entonces los vientos que vienen en la mayoría del sureste, o del sureste, o del sureste, o del sureste, van a pegarse contra esa cordillera, entonces el su acá está muy húmedo, con bosque muy húmedo, y después del norte, va a estar, va a ponerse más seco, de manejar muy rápida, y de hecho en el norte de la isla es solamente una vegetación de estepa, y no puede ser más alto. También, hablando de altitud, bueno, no es tan alto como acá, la montaña más alta tiene un poco más que 2500 metros de altura, y el límite de los árboles está a más o menos 800 metros. Pero igual, desde el nivel del mar hasta 800, en una pendiente continua. Y además, hay algo que es muy importante ahí, es que el Nortofagus es el único árbol ectomicorrisa que se encuentra en la isla. Y de hecho, no hay otra planta ectomicorrisa o no ectomicorrisa que está en un componente de tu bosque. ¿Qué está pasando? Es que no somos los primeros, por supuesto, a hacer estudios de atomios de comunidades ectomicorrisa, pero normalmente se asocia a atomios de retorción, ¿no? Con la derivación, se con la retorción. Acá tenemos un ejemplo que es muy particular, que es que hay una especie que se llama Nortofagus cúmigo, y que va a crecer de manera uniforme y continuo desde el fondo de los valles hasta el límite de los árboles, entonces, así, de aproximadamente 600 metros, sin tener ninguna interferencia con otras plantas, que sea el ectomicorrisa o no el ectomicorrisa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, no hay el ectom del árbol. Entonces, ¿qué hemos hecho? Establecimos a ectos en esos pendientes y hicimos un muestreo en el fondo de los valles a media altura y en el límite de los árboles. Como pueden ver, son lugares que son preciosos, pero que también se pueden imaginar que no es muy fácil llegar hasta el animal y que está llegando la lluvia, entonces hay que aprovechar del poco sol que hay. Esa es una imagen de lo que se ve dentro de esos bosques, por ejemplo, el diámetro a altura de pecho está bajando con la elevación y se ve que cambia mucho la vegetación. Es muy difícil pensar que esos árboles nanos pequeños son iguales que esos árboles gigantes que tienen un diámetro a veces de más de un pequeño. Que no es toda nuestra historia. ¿Cómo hemos hecho este muestreo? Entonces, cada trayecto representa tres alturas y a cada altruja hicimos un muestreo de 10 meses en el 100 metros, más o menos. Y tenemos seis trayectos porque tenemos tres sitios e hicimos un muestreo en los dos ladejas, el área azul y el otro. Entonces, en un total tenemos un total de 180 metros. Y de todas esas muestras vamos a medir las propiedades del suelo. La humanidad, la materia orgánica, el área monototal, el área monototal, el área disponible y el área disponible. Eso es, no sé si alguno de ustedes trabaja con nitrógeno, es un extractor apresanal que hemos hecho en el laboratorio y que funciona muy bien. Y bueno, también, como se acuerdan, esos hongos que se quedan encima de estas celulares, vamos a medir su actividad. Eso es un anotaje que uno tiene cuando trabaja con hongos, como estas enzimas están ahí en el suelo. Entonces, se puede procesar y analizar la actividad de las enzimas que están ahí presentes en el suelo. Entonces, estudiamos ocho que están involucradas en la reclamación de la materia orgánica y también ha sido la postotasa que ayuda a la disponibilidad de postotomas. Y las mediciones de esas actividades fueron hechas por mi colega Luciano Gavarini, que está en la Universidad de Quilmes y que agradezco. Para medir las comunidades con microvisas, utilizamos la plataforma de Illumina y el código de grava de Illumina. No voy a entrar en muchos detalles acá, pero si están interesados, vamos a comenzar después. Lo más importante cuando alguien hace metagenómica, en realidad, es de cómo limpiar y hacer la panalentización de todos esos datos, porque son muchos datos, pero son muy sucios también. Entonces, utilizamos lo que se llama una no-community, que es un control positivo de 20 especies que conocemos y que ponemos ADN de esas 20 especies en una consultación que es equivalente y después tratamos de devolver. Y van a hacer esto también, y tratar de identificar esas cosas, que se llaman contigo, hicimos identificación y secundación también después de un gol, usando los cuerpos de un gol. Entonces, para hablar de estos bosques significados, tenemos medida de la riqueza, la composición de la comunidad de un gol, medimos las enzimas, medimos las propiedades del suelo, acá no tenemos efecto de la planta, y estamos viendo qué pasa para el siglo de hoy siguiente a la obagiación de un equivalente antiguo. Las hipótesis que tenemos son las siguientes. Pensamos que la altura afecta a las comunidades de hongos en el suelo, en sus bosques, pero también pensamos que el efecto de la altura está correlacionado con cambios de las propiedades del suelo, que ellos también cambian con la elevación. Entonces, es un efecto que en realidad es indirecto. Y también pensamos que la altura va a afectar a la actividad de esas enzimas del suelo, y que está correlacionado con cambios de la comunidad de un gol, a lo largo de este granite antiguo. Entonces, algo resultado. Esa es una combinación de las comunidades de hongos con la tumba. Y se ve que, a pesar de que sí, cada símbolo es un sitio, a pesar de que sí hay variaciones entre cada sitio, hay un efecto de la tumba, que es muy importante. Y también, un poco de la exposición. Ahora, cuando vemos que está relacionado con las comunidades del suelo, vemos que, en mayoría, el pH y la humedad del suelo influen mucho también en las composiciones de esas comunidades. Ahora, como ya lo he dicho, es la humedad del suelo y el pH también aumentó la altura. La humedad del suelo tiene a aumentar porque las precipitaciones aumentan con la altura ahí en esos bosques. Y el pH tiene a disminuir con la altura porque en la altura, como está más frío, se está acumulando más mata orgánica y esa mata orgánica es muy ácida porque tiene muchos ácidos juntos. Entonces, hicimos un análisis de lo que se llama el mix, de cuál es el peso de la altura en comparación con esos factores y encontramos que, en realidad, la altura afecta directamente la composición de la comunidad de Google y la afecta de una manera mucho más fuerte que las propiedades del suelo. Ahí se ve el efecto cumulativo de cada variable en la combinación y se ve que el efecto de la altura que no tiene que ver con los efectos de suelo. Ahora, cuando hicimos lo mismo con las actividades de las enzimas, encontramos patrones que son muy distintos. Encontramos que, en realidad, el efecto del sitio es lo más importante. Por alguna razón, no hay efecto de la altura en la enzimas, que significa básicamente que a cualquier altura que uno está, la actividad enzimática queda igual. No sorprendió, porque al principio no sorprendió mucho. Y cuando uno ve los factores del suelo, se ve que esa actividad es muy relacionada a la cantidad de nutrientes que hay en el suelo y más que todo al nitrógeno. Y en realidad eso tiene sentido, porque si un suelo tiene una cantidad de nutrientes que es de nutrientes disponibles, que es alta, no hay razones para que estos no nos traigan enzimas. Entonces, cuando hicimos ese mismo efecto mix o cumulativo de todos estos variables, encontramos que es la composición del nutriente y más que todo el nitrógeno disponible que va a influir de manera más significativa la distribución de la actividad enzimática. Y que la elevación tiene un efecto, pero que es muy poco a comparación con esto. Entonces, para volver a nuestra hipótesis, pensábamos que la altura afecta a la comunidad de hongos en esos bosques y encontramos que sí, encontramos fuertes cambios a lo largo de la naturaleza de altuna. También pensamos que en realidad el efecto de la altura está comparacionado con comienzo de las propiedades del suelo, por ejemplo el pH, porque el pH se sabe que es muy importante para incluir las comunidades de hongos, pero encontramos que no, que hay un efecto que es directo de la altura y que es mucho más fuerte que la piedra del suelo. También pensábamos que la altura afecta la actividad de las enzimas y ahí encontramos que para nada, en realidad la actividad enzimática correlaciona con la composición del nutriente a nivel local y no tiene nada que ver con la lápiga. Entonces, lo que está pasando es que esa actividad enzimática se está manteniendo a lo largo de la diferencia atitudinal porque ese árbol notofacus pumilo está capaz de asociarse con distintas especies de OVTM a lo largo de esa gradiente atitudinal. Y eso se llama complementaridad atitudinal. Y por esto estamos pensando que esa especie puede conservar un fitness bastante alto a lo largo de todo ese gradiente atitudinal que le permite tener un hongo de adaptación que es tan alto. Bueno, otra parte de ese proyecto que estamos haciendo es que estamos realizando un inventario de los hongos en mayoría exomicorísica de los bosques en toda la Patagonia. Acá son cuatro especies que se encuentran que son bastante comunes ahí. Hay la especie de Amaria Antártica que de hecho en español se llama chongle y es muy comestible. Hay dos especies de coccinarios que como vamos a ver es un género que es mega diverso ahí en Patagonia. Esta especie es muy común porque son los maquillánicos como se ven se llama que se dice en inglés que chichéreus que bueno tiene un pie y un género. Mientras hay también varias especies de coccinarios que son secuestri. ¿Oíres? Secuestri. Que entonces que significa que el cuerpo frutífero nunca se ha dado. También hay algunas especies de múrsula que yo sé que acá es un centro de diversidad muy importante pero no hay en estos bosques no hay una universidad muy alta de estudiar. ¿Qué hicimos con los hongos que encontramos? Por supuesto hicimos fotografías, colecciones del barrio y también bueno ingresamos todo eso en la base de datos de nuestro proyecto. Las colecciones del barrio quiero decir que cuando son especímenes frescos es muy importante porque se puede utilizar para hacer después estudios de genómica o estudiar por ejemplo otros como hacer estudios de filogenia más avanzados que lo que se puede hacer con especímenes tipos. El problema en Sudamérica es que muchos de los especímenes tipos son muy altivos y no se puede estar al dinero de esto. Entonces en ese sentido hacer colecciones del barrio que son de material fresco es muy importante. Entonces bueno para la identificación por supuesto pasamos muchas noches muchas noches haciendo estudios con el micrófono pero también utilizamos códigos de baja de ADN para hacer una identificación coleccional. A lo largo de los dos últimos años recolectamos más o menos dos mil especímenes y seiscentos de especímenes. Y hay varias que por supuesto están nuevas para la ciencia. Muchísimas. Estas son para los micólogos que están aquí en esta sala para que vean un poco la diversidad que encontramos. Me imagino que para los tal vez quizás esos nombres no dicen mucho. Se ve que la diversidad la más grande es del orden de los agaritales. El vasito y el micota por supuesto que es un en el que tiene mucha de la diversidad de cronizos pero también la fruta a punto. Y a este género cortinarius que como ven es más de un cuarto de las colecciones que hicimos donde lleguen. Esa es una imagen de la diversidad de su cortinarius. Yo no soy especialista de cortinarius y le puedo decir que basado en los resultados que tenemos ya sabíamos que había mucha diversidad pero se parece que aún mucho más que lo que se estaba pensando. Tenemos la suerte de tener una colaboradora que sí es especialista de cortinarius que se llama Tula Niskanen y se hace su postdoc en el Cube of the Animal Gardens. Y cuando la llevé ahí en Tierra del Fuego me dijo que es el mejor lugar donde hay toda recolección de tu vida. Como le conté hay una cosa interesante en este gran cortinarius es que hay mucho encontramos muchas especies que no son epigeos pero que son estos secos que el tronco fructífero nunca se abre. En ese sentido son como trufas pero acá no son trufas totalmente cerradas porque hacen un pequeño pie se llama seco de hoy. Hay gente que piensa que es como una fase intermedia entre un pie y un no. Otra un ejemplo de una trufa de verdad que encontramos es una especie de abanita que sí es totalmente hipojoz tiene un pie que es muy muy chiquito pero que vive totalmente cerrada en el suelo. La llamamos abanita en honor del doctor Edamon Nura que es un micólogo muy reconocido en Argentina. Y algo que es muy interesante de esta manita aparte que es la primera manita trufa que se encuentra en el continente americano es que tiene escobas por una pared que tiene una notación. Estas trufas se encuentran mucho porque las escobas de las trufas muchas veces van a ser comidas por animales y entonces tiene que ser más resistente o por las sequías y esto ayuda a la resistencia. que en la manita nunca se había encontrado antes o se había encontrado en algunos ejemplares en Europa suponiendo que era como una variación debido a virus o parásitos no se sabe a ningún y algo más interesante que encontramos es que la especie que es la más cercana en la filopenia que se llama amantamor y que no es una trufa también tiene una mutación en la esposa. Entonces estamos pensando que quizás ese factor de una mutación de la esposa puede haber ayudado a la evolución de la forma de trufa en esa especie. Otra cosa que es muy interesante de esa especie es que cuando la ponemos en una filopenia general de sus bienes de la amantica encontramos que esta cercana a especies de oscala ahí en ese clavo. Hicimos una datación con una calificación secundaria utilizando gente que había calibrado la origen del genoma magnita con posibles de rugos. Tengo que decir que usar posibles de rugos para esa datación es muy difícil porque no se reconoce mucho pero bueno estamos intentando. Y encontramos que se diversificó más o menos en el límite entre el oceno y el unicoceno y eso corresponde más o menos a la separación de Sudamérica y de Australia del continente de Antártida del que se llamaba el bombón azul. Ahí se ven mejor para tener una idea el bombón azul estaba compuesto de Antártica que estaba conectado por la península Antártica a América del Sur y también a Australia y se sabe de hecho que el otro virus estaba existiendo ahí en Antártida pero bueno lo que pasa es que cuando se empezó a separar no solamente Australia y Sudamérica por supuesto se distanciaban mucho pero también esa separación influyó corrientes de agua más que todo en el sur de Sudamérica y Antártica y por eso empezó también una glaciación en Antártica eso también ayudó una isolación enorme entre Australia y Sudamérica y eso es una de las explicaciones para la distribución del otro parcus del mundo que se encuentra en Patagonia en la Colombia en el Barcelona y el sur de Australia que parece muy de pero con uno de estos se entendemos este patria que llamamos se encuentra en realidad mucho en la discopiota nativa de Sudamérica en otro parcus un ejemplo que ya estaba conocido es el de los ostopaxilus y también un ejemplo que quizás ustedes habrán escuchado es el ejemplo de citaria que se llama pan de indio en Argentina porque también es un comestible que se supone que comía los ensinos yo lo probé y no tiene mucho sabor como se puede bueno es un parásito de notofagos y tiene igual esa distribución que es totalmente correlacionado a su árbol huésped y bueno para acabar quiero volver a eso para decir que en realidad muchas veces cuando uno estudia vasilio micotán estudia ectomicorrisas se estudia mucho vasilio micotá pero hay de otros filón también se encuentra mucho más que todo de ascomicotá ascomicotá me gusta mucho porque yo hice mi testigo de doctorado con ascomicotá utilizados entonces me interesaba también encontrar lo que si había ascomicotá ahí que eran ectomicorrisas y sí encontramos por ejemplo del género arrogrina pulvinula o táxeto para que se den una idea eso también no se estudian mucho porque son muy pequeños eso es más o menos una una distancia de un centímetro entonces tengo una lente marco que está bastante grande por eso no se han estudiado mucho porque crecen en el suelo además entonces es muy difícil hay que control en la rascar pero si uno presta atención es una diversidad que yo creo que en realidad es un más que y bueno antes de tomar sus preguntas quiero agradecer a mis fondos de comunicamiento el National Transformation de Estados Unidos de Argentina y de Suiza y también a todos mis colaboradores colaboradores por supuesto se imaginan que es el proyecto donde dice yo entonces mi colega en Gilmes Luciano mi colega en Dilar el Pueblo Alicia y el principal investigador del proyecto en la ría de Florida el profesor Matos Nils y también otros fondos que están trabajando conmigo a Elisa Mujic Adriana Cojales y varios estudiantes que vinieron en el campo conmigo para asumir las aprendizas que eran bien bueno muchas gracias muchas gracias tenemos tiempo para preguntas ¿hay una sucesión en la diversidad de hongos en el gradiente altitudinal desde el valle hasta la parte alta o 300 metros? ¿de cambio de...? de diversidad que no puede no presente los que tienen nombres porque a mucha gente no le va a decir mucho pero sí los cambios más grandes que encontramos es que en la parte más abajo hay un nudo sarcopítico que contribue mucho a la desvaloración de la manera orgánica que se llama morcella que es sudamente abundante en la base baja pero que totalmente desaparece después y después a lo largo del gradiente altitudinal aparecen por ejemplo especies de claudina que son en el suelo eso es un ejemplo muy importante muy interesante porque en el suelo son muy abundantes más que todo en alta altitud pero casi nunca encontramos los decímenes de... puede ser más que quizás tienen una resucitinata ¿no? y que es difícil de encontrar también las especies de cortinarius van a ser más abundantes al en alta altitud pero yo creo que es es muy quizás al nivel de que se puede hacer señales pero siempre hay una especie que va a tener un patrón distinto ¿no? es muy muy específico eso creo que sí gracias solo por curiosidad esta proporción que mostraste de por ejemplo mapas y homicotas las homicotas ¿se mantiene por ejemplo en selva y en el caso hay estudios similar bueno yo creo que hay que tomar esto un poco con cuidado primero porque como les digo depende mucho de quien va el tanto al colectar eso no le dije en la charla pero por ejemplo encontramos muchas especies de trufas porque estábamos con tres personas que son especialistas de trufas y que estaban mirando así bateando el suelo en todas las partes también yo estaba mirando mucho las homicetas y tuve la suerte de estar con el profesor de Don Pfister de Harward que es especialista de esto entonces yo creo que en realidad si es un componente de tener más o menos dos terceros de vacilio y de tanto de asco es una buena proporción pero no se va a encontrar siempre en la distribución pero también quizás porque no no se van colectando así tantos compuestos y especies ¿qué proporción de los fotos genéticos se pudieron hacer más con los morfospéceses? bueno cuando empezamos utilizando solamente alguna base de datos de un web que se llama UNITE que tiene ya identificación y verificación de esa secuencia había muy poco había menos que 10% y hay que decir que todavía se encuentran no solamente nuevas especies pero nuevos órdenes de hongos es un resultado que no puse ahí pero de hecho encontramos un nuevo orden de hongos que sostiene los deducciones entonces si uno va y empieza yo creo que en el tópico también falta mucho en las bases de datos eso es un problema con esos métodos de UNITE metagenómica que son dependientes de las bases de datos y si las bases de datos no son limpios van a dar resultados pero bueno cuando hicimos nuestra compras conexión ahí en la base de datos ayudó bastante pero yo creo que estamos más o menos en el sitio de esta función por ahí hay una gran proporción de micorrisas para todo tipo de vegetación el 90% de las plantas de cualquier lugar están asociadas con micorrisas y creo que es significativo el hecho de que muchos del movimiento de carbono a lo largo del bosque se realiza en las partes subterráneas la pregunta es ¿qué hace el otro 10% de las plantas que no están asociadas con micorrisas? sí es una manera muy buena yo en realidad creo que varios de estos están puede ser que son asociados pero que no se sabe hay otro tipo de asociaciones también con nódulos con bacterias y esto no tienes yo creo que ese 10% no tiene asociaciones que son establecidas y conocidas pero sí debe tener el pecanismo también para estar en su inquilino sí mi pregunta era muy parecida a la que acaban de decir o sea si estas plantas que no tienen asociaciones con micorrisas es que nunca las han establecido históricamente o sea si hay forma de que sea un grupo monofilético de plantas en la base o algo así o son plantas que secundariamente perdieron estas relaciones no es un grupo monofilético son muchos linajes y si se supone que lo perdieron porque en teoría el estado ancestral de las plantas es ser micorísica o sea en teoría la invasión del medio terrestre por las plantas dependió del factor de estar micorizadas entonces el 10% de plantas que no hacen micorrisas ahorita son plantas acuáticas o son plantas parásitas o son plantas que tienen una raíz que se llama raíz pilosa o sea son como adaptaciones ya muy específicas a medios en donde no tienen restricción de nutrientes gracias gracias Alex cuando encuentras esta esta que la altura o la elevación si cambia muchísimo la composición pero no es por el suelo entonces o sea que estas cambiando con la elevación es la temperatura la temperatura bueno de hecho yo creo que es la temperatura bueno la temperatura también por supuesto esta relacionada a por ejemplo lo largo de la temporada vegetal que hay en esos bosques es muy es muy poca es muy cóctel es básicamente de enero hasta abril abajo y a veces solamente un par de meses arriba entonces eso va a incluir los hidromunitres y ese tipo de cosas entonces si estamos pusimos el primer año no lo hicimos pero después ahora pusimos sensores de temperatura para tener en eso si es totalmente la temperatura ¿tiene salud y el otro oxígeno? no no ¿cómo anda el pozo a lo largo de la mil si en realidad eso es algo que nos sorprende mucho es que la cantidad de nutrientes va a cambiar de manera muy local pero no va a tener un puente cuando utilizamos esos seis proyectos no encontramos un patrón que es muy distinto con la altura que significa que bueno a veces si va a un poco pero en otro trayecto no que en realidad deja mucho más la variación local geográfica que está incluyendo la disponibilidad de nutrientes que la elevación yo creería que el pH al variar el pH está variando también la concentración de pozo sí bueno eso que estábamos pensando más que todo porque se hace alguna más la materia orgánica y que en la ciudad bueno el pH y bueno es todo como le decíamos todo eso correlacionado si hay más materia orgánica va a influir el pH que va a influir los hongos que se encuentran todos esos hongos también influyen la degradación de la orgánica entonces bueno es un círculo ¿no? pero bueno señal muy fuerte de inferencia de la elevación no la encontramos y por eso le digo que al principio no se enfrentó bastante ¿qué variación hay en la profundidad del suelo? me imagino que ahí bró muchísimo en la parte alta debe haber mucha erosión y poca acumulación de suelo mientras que abajo sí hay es una buena pregunta que no tomamos suficiente en cuenta el primer año cuando hicimos este proyecto lo que pasa es que tomamos siempre 10 centímetros de suelo que en la media de tiempo corresponde a la capa orgánica porque esos suelos en realidad tienen muy poco suelo hay la piedra que está abajo bueno los suelos no son muy poco y nos dimos cuenta que sí hay una variación enorme también no solamente con la elevación pero también en un trayecto porque hubo mucho movimiento y entonces nos dimos cuenta que cuando hicimos el primer muestreo y el año siguiente son los que estamos analizando ahora de hecho decidimos separar entre los que son solamente orgánicos y la parte que son lineal y supongo que los diseñadores salen a la parte lineal y de ver lo que pasa con lo que hace mucho pero por ahora bueno el primer año en realidad yo lo había pensando pero eso significaba que íbamos a tener que doblar todo el muestreo y bueno mi gente dijo que no así que no es útil yo tengo una una pregunta decías que habías metido una colección de referencia que llamas con conmigo y en muchos estudios no he visto que hagan eso que vendrán no es algo que bueno yo creo que si ahora se está empezando a usar más yo lo recomiendo muchísimo si les interesa hay una publicación que salió en el 2015 creo de que hablan de esto de calificación y ellos dicen que hay dos cosas que hay que poner es un control positivo y también un control negativo y bueno esto que hicimos lo que pasa es que todo lo que está adentro del control negativo hay que sacarlo de cada mañana después y el control positivo usarlo para hacer esa calificación porque hay a veces muy bueno que uno recibe muchos datos y utiliza eso se llama pipeline y al final tenemos la tabla de pero en realidad hay una calificación muy fina que hay que hacer y se pueden cambiar muchos los parámetros y esos son los resultados que son muy variables entonces de tener esto está bueno de hecho se sabe también que hay cierto se llama leak como cierta contaminación entre muestras en la plataforma de ilumina que eso no viene bueno puede venir de cuando uno prepara las placas pero también viene solamente del vector y entonces para tratar de caliguar con esto también la base está utilizando estos móviles que son artificiales entonces se crece todos los de ADN en el plástico estamos tratando de desarrollarlo para tener esos motivos que son totalmente artificiales entonces sabemos que no pueden existir en otras muestras y así caliguar con esto gracias muchas especies raras de rússula y rússula son muy complicadas y realmente muy pocas especializadas en ese género hay muchas especies de rússula en esa zona no hay muy pocos hay como 3 o 4 pero si las tienen o sea si están identificadas en el especies o solo en la zona o sea si están identificadas en el especies están aproximadas no 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 hay rússula nototagri rússula hay 3 o 4 especies y bueno utilizamos la marfología utilizamos también los marcadores del DS y nunca encontramos más a veces que esa familia rússula esa también bueno les presenté una manita porque es una especie bonita que describimos pero también es un poco todo lo que es que acá de hecho creo que tiene mucha de hecho como boletales no hay mucho de la manita tenemos 3 y son grandes en la mayoría en los sistemas que se pueden yo quiero preguntarte de toda esta diversidad de hongos microdiscos que conoces que hay que hay que hay que hay que hay son los que más te atraen que más te patinan porque supongo que son muchos pero tiene que haber algunos en particular que atraen más que representan a lo mejor un reto para investigarlo o sea que que ¿qué lo parten bien? bueno en realidad yo estoy tratando de evitar esto porque bueno a veces para mi de otro lado me especialicé mucho en mi buco que eso me parece muy bien pero es un poco limitante a veces también y yo creo que lo interesante y lo que me interesa acá con este proyecto es estudiar la diversidad y la función de esa diversidad entonces en realidad lo que es para responderte yo creo que a mí me interesa ver grupos que donde no hay muchos datos donde por ejemplo no pasa mi sete porque a ellos se interesa encontrar nuevos niveles o nuevas especies ectónicos quizás quizás que un género cortinarios es muy interesante a nivel de la taxonomía de la diversidad pero se sabe que es una ectónicos quizás mientras en las comisetas todavía hay muchos finales que yo creo que no se sabe su fácil cómo comen ¿no? ¿y demás? ¿no? bueno entonces me da muchas gracias aplausos 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 aplausos